Voy a buscarte un poco tarde Si aún me esperas yo llegaré Yo siempre estuve ahí para vos Yo siempre pude caminar salvo Voy a buscarte Ya llego tarde Si aún me esperas Quizás llegaré Yo siempre estuve Ahí para vos Yo siempre pude Caminar Salud 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 Gracias por ver el video.